¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? No quiero que entres en detalles. ¿Por qué ha sido accidentado? Bueno, porque Virtus al final no pudo venir, entonces cogemos el vuelo Raquel y yo, que tenemos mucho miedo al avión. Luego tuvimos que coger un tren que casi perdemos y luego casi no conseguimos registrarnos en el hotel. Pero vamos, ya está todo bien. Hemos llegado al Parlamento. Para que sepan nuestros oyentes qué es lo que está pasando y es que estáis en el interior del Parlamento Europeo. Aquí estamos, sí. Hemos venido al Parlamento Europeo porque, como sabéis, queremos que Ursula von der Leyen nos mande un saludito a Europa FM. Y hemos venido aquí porque en principio iba a estar, pero creo que está en Kiev ahora. Porque todo sigue en marcha en el viaje. Ridículo mayúsculo de cuerpos especiales una vez más. Es que este programa es maravilloso. Hacemos la broma. Se le tira desde aquí a Ursula von der Leyen besos y abrazos. Elena, ¿a qué huele el Parlamento? Huele a limpio, un montón. Es como un hotel gigante. ¿En serio? Sí, hay un montón de profesionales. Cuéntanos, describe, describe. Hace esto radiofónico. Vale, ahora mismo estoy en un estudio que es como 100.000 veces mejor que el nuestro. Tiene unas camadas gigantes y un montón de cableado. Lo siento, Igui. Tú me pides inscripción, yo te lo digo. Es bastante impresionante, muy pro. Se están aprobando unas leyes plurales. No, empiezan a trabajar a las 9. Anda, mira qué buen horario tiene. Sí, buen horario. Vale, yo es que os tengo que decir que estoy en el Parlamento de Estrasburgo, pero que no es la única sede que hay. Hay más sedes. Hay otra en Bruselas, que es la sede secundaria, donde se hacen las comisiones parlamentarias. Y la Secretaría General está en Luxemburgo. Ah, jolín, sí que lo tienes explicado todo. Menudo añito, te vas a pegar, Elena, de viajazos. El Parlamento Europeo es básicamente el corazón de Europa. Si esto fuera una película de fantasía, tendríamos que venir aquí a quemar el anillo. Vale, perfecto. Muy bien. Hay un montón de gente que trabaja aquí. Además de los políticos, que son más o menos un 13%, hay 8.132 personas trabajando. Ojo, y que son cocineros... Claro, de todo. También hay administración, claro. Y luego gente de apoyo a los políticos. Malabaristas. Entiendo que está Raquel ya por allí echando currículum, ¿no? Sí, Raquel está aquí echando el currículum, no os voy a mentir. Yo estoy agobiado por Raquel. Raquel Cuetara Riesgo, nuestra jefa de producción en Igualdad de Poderes con Omar Producción, porque solo son dos personas y los otros son jefes, está allí, se ha teñido de rubia y le veo con actitudes claramente Erasmus. Está muy contenta. Hombre, está muy ilusionada. De hecho, aquí nos dijeron que no había protocolo de vestimenta y ha venido súper ilusionada con su camiseta favorita de demasiado sexo nubla a la vista. No, 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 por favor, por favor, por favor, Raquel, por favor. Es que es una demente. No, está muy bien, la verdad. Está volcada en que esto salga bien. ¿Queréis que os cuente que hay 751 escaños dentro del Parlamento Europeo? Tráete uno. Había, ahora son 705. ¿Pero los has contado? Los he contado, claro, con el dedo. No me fío del todo, pero los datos de la pobre voz que la tenían súper al día, ¿sabes? Se han ventilado 50 escaños. Claro, entre que ha habido varias dimisiones, dos fallecimientos y el Brexit, pues ha habido una recolocación de los escaños. ¿Pero se han muerto de escaños? Se han muerto... Dos, dos personas. ¿Pero qué pasa? ¿Que se cayeron por escaño abajo? De mala circulación por estar sentados. El trato no ponía. ¿No lo has averiguado? Investiga un poco. Vale, para la próxima conexión lo intento averiguar. Perdón, Elena y Raquel, detectives europeas. Detectives riesgos, sí. Viajan por Europa resolviendo pequeños crímenes en instituciones europeas. Oye, Elena, dime, ¿cómo se juntan ahí en el Parlamento Europeo? ¿Se juntan por países? ¿Se juntan por partidos? Se juntan por partidos, claro, porque ya que vienen, prefieren, ya sabes, cuando vas fuera, quieres mejorar tu inglés. Y también de nuestros 59 escaños, imagínate que juntamos a todos los políticos, los de Vox, Izquierda Unida al lado, pues podría salir un poco mal. Puede ser un poco raro. Entonces se junta el de Teruel Existe de España con el de Luxemburgo. Claro, o sea, aquí lo que hay es siete partidos políticos europeos y entonces cuando llegan los políticos de los diferentes países se adscriben a esos diferentes partidos y si no les encaja ninguno hay una opción que es políticos no escritos que son un poco las pasas de los revueltos de frutos secos. Vale, vale. Hay gente que no acaba de encajar en uno y en otro y van más por libre. Gente más nostálgica tal vez, de otras épocas. Puede ser, que bien lo has entendido. Sí, aquí se hablan 24 lenguas oficiales. ¡Guau! Sí, es un salseo. Pero hay tantos idiomas, 24. No hay ni 24 países en la Unión Europea, ¿no? ¿Cuántos hay? Pero, buenísima pregunta, Egi, ¿dónde está el corte de preguntas, Egi? Porque eso no lo tengo preparado. Ah, vale, vale. Una cosa, Elena, pero no tienen como, ¿cuál es el idioma oficial? O sea, quiero decir, porque si hay tantos idiomas... Hay 24 lenguas oficiales, pero cualquier ciudadano de la Unión puede convertirse en diputado aunque no hables ninguna lengua extranjera. ¿En serio? Con tu lengua materna basta, aunque tienes que dominarla. No puedes decir, dijiste o preveer. Eso no vale. Vale, al menos la tuya, que la sepas bien. O sea, que nosotros podríamos ser eurodiputados. Podríamos ser eurodiputados. Y dirías más, aquí, Eva, hay peluquería. Así que serías bastante feliz como eurodiputada. Ah, pues mira. ¿Hay una peluquería, has dicho? Pues mira... Sí, hay una peluquería aquí dentro. A ver si luego me pueden hacer unas balayas o algo. Me gustaría mucho. Pues seguro que tienen precio bueno, porque ya sabemos que dentro de los parlamentos es donde están los precios baratos. Mira los cubatas aquí en el Congreso. Pero, ¿qué dices? Hombre, en el Congreso valían 3 euros los cubatas, que me enteré yo. También he descubierto una curiosidad arquitectónica que hay aquí, que es que hay un pasillo en el que si una persona de estatura media se sienta en el suelo se da con la cocorota en la cabeza. ¿Qué? Que bueno, puede ser fallo arquitectónico o tamaño Almeida, pues si algún día viene de visita, no lo sé. Esto no lo he preguntado tampoco. No se puede... El Imaginarium. Un poco así, justo para el Club Megacuerpos. Perdona, puede ser como la casa de los Simpsons esa que hicieron como con retales, de repente una habitación muy pequeñita, otra muy grande. Sí, justo. Oye, ¿y cómo se va a celebrar allí el Día de Europa? Pues van a hacer sesión plenaria igual. Tienen trabajo aquí desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, como un after, pero de trabajo. Uf, madre mía. Lo vas a plenar tú, vas a ir al pleno. Hombre, yo intentaré asomarme, pero tanto como hablar no creo que me dejen. Voy a tener que correr muchísimo. Hombre, animal, pero estar allí, tomar unas notas, susurrar al oído de Boyer. Elena, haced algo, o sea, haced algo para que... Sí, una cosa que viralice un poco. ¿Qué quieres que hagamos, Eva? No sé, tía, o sea, un número musical. Un TikTok, o sea, o ya que Raquel va allí con la de muchos de esos números a la vista, que enseñe unas zetas o algo así. Hombre, yo le propongo a Raquel que haga eso, seguro que le apetece mucho. Escondé unas pistas, organiza una pequeña gincana por allí, con una sorpresa. Elena, no os relajéis porque lo veremos a contactar con vosotras en un ratito, ¿vale? Estupendo. Muy bien, chicos. Un besito, chicas.